Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ryusei, qué buenos días. Oigan, pues hoy estamos a sabadito y ahorita vamos a la calle porque vamos al Matsuri el día de hoy. Nada más que no sabemos si los abuelitos les va a gustar la comida del Matsuri o no les va a gustar. Hoy vamos a uno que es como de los más grandes que hay aquí en Niigata. Ahorita son las 6 de la tarde. Aquí está mi don sin rostro, papá-chan. A él le tocó trabajar hoy, por eso estamos yendo a esta hora. Y aparte está súper bien porque aunque el Matsuri es todo el día, desde la mañana hasta en la noche, pues yo creo que en la noche se disfruta un poco más. Además, hoy hizo demasiado calor, amigos. En serio, mucho calor, ¿verdad? Sí. Hoy sí, hasta tuvimos que utilizar el aire acondicionado porque húmedo, mucho calor. Entonces, por eso en la noche yo creo que es mejor poder ir al Matsuri. Aunque va a haber mucha gente y muchos puestos y ahí uno suda, ¿verdad? Pero lo vamos a disfrutar. Y aparte a mi papá le compramos un Jinbei y después hay en el Matsuri que se los modele. Así que acompáñenos, vámonos y a ver cómo les va a los abuelitos en el Matsuri. Pues llegamos, amigos. Bueno, llegamos al centro. De aquí vamos a agarrar un taxi para irnos al Matsuri porque como está tan lleno, no hay estacionamiento. Así que un taxi que nos deje allá. Y hace calor aquí, pero ahorita está agradable, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, está agradable, ¿verdad? Creo que en mi casa está más caluroso que aquí. Vean, allá va a dos y el rostro con los niños. Y ahorita estamos en el mero, mero centro de Niigata. Sí, está bonito, Niigata. Sí, está muy bonito. Muy bonito. Qué bueno. Se parece a Monterrey. Sí, ¿verdad? Pues llegamos al Matsuri y vamos a ver, a ver qué tal, qué podemos comer por acá. Oiga, vean, aquí venden el cuero del pollito frito. Como si fuera chicharrón. Sí, pensamos que era chicharrón esto. Están probando el amuné, mis papás, ¿sí está rico? Pa' quitarme el sabor del cuero del pollito. Es que lo probó y no le gustó. Mi mamá dice que sabe muy feo. Sabe como el 7-0. Ah, ¿como el 7-0? Mmm, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Como limonadita, dice. Hoy hay muchísima gente, amigos. Mucha, mucha gente. ¿Qué dices, mami? Que todo es olor a marisco. ¿Ah, sí? Y mi mamá que no aguanta el olor a marisco. Está sufriendo, entonces. Pero pasa si quedan puestos marisco, marisco, marisco. Pero no todo es marisco. Pero sí, sí huele mucho. Sí. Sí, hay de todo. Nada más que perdemina el marisco y el olor. El olor, porque es más fuerte, por eso, ¿no? Ya mis papás compraron sus galletitas, vean. De Pikachu, igual que el nieto, mírenlo. ¿Están ricas, Jose? ¿Están ricas? Y mi papá con su gym, baby, véanlo. ¡Qué guapo! Yurika-chan, ¿tú qué comes, Yurika? Re tomita. Re tomita. Oishikata. Oishikata. Ah. Nosotros andamos en busca del ramen tailandés. Ya saben que nos encanta, entonces por eso estamos buscando y no hemos comido nada. Mi papá probando el ramen tailandés. Dice que está muy caliente. se está quemando la boca creo el al espagueti y luego lo hace así comerás y como te gustó no parece chicle parece sí 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 pero el sabor el sabor con la carne sí a ver mami tú pruébalo si está rico y la sopita tómale la sopita así sorbe la del plato mami y papá se ríe porque que parece serpiente pero está muy rico que bueno que bueno y esto es tailandés de tailandia sí pero está rico y está picosito verdad vámonos a tailandia y yo pensé que a lo mejor a mi papá si le va a gustar de ti no fíjate ahí va el segundo y hay que bueno que te gustó mami qué bueno que te gustó entonces en rostro ya está llorando porque dice que pica mucho mi papá le dice a don sin rostro prueba este este no pica y los mexicanos ya no les creo y pues ahí vamos amigos ya bien llenos gracias a dios y ahorita vamos por un que va porque dice mi papá que se le figuró al taco al pastor así que lo quiere probar oigan pues les cuento que mi papá renunció a los tacos al pastor o sea el que va porque el muchacho recibía el dinero y no se lavaba las manos y estaba agarrando el pan y luego se agarraba la nariz y volvió a agarrar dinero y luego el pan y obviamente que le dio un raspadito lástima que mi mami no puede disfrutar muchas cosas hay crepas hay chocobananas hay raspados galletas de todo y no puede comer nada para que quieren y vean nada más el mar de gente vamos a comprar elotitos nada más que no son mexicanos son japoneses bien o de o en no aquí a 8 o o 2 o ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chéry! ¡Gracias! 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 le falta uno vean estamos frente a un ninja que es como un templo japonés y vean ahí van los japoneses pues como a rezar y aventar dinerito pues ya amigos ya andamos súper cansados porque estuvimos camina y camina y camina como es la experiencia del matsuri olor a aceite y a pescado ya salimos de día y qué rico huele acá afuera pues ya amigos ahora sí vamos rumbo a casita ya son las 10 de la noche tú crees ya las 10 estuvimos un buen rato ahí en el matsuri no si caminamos un montón pero ya hicieron buen ejercicio el día de hoy y el que nos falta si el que nos falta mañana y a ver dice yoshi que les preguntara que su experiencia en el matsuri con tantos japoneses a mí me gustó ver ver la gente pura japonesa las señoras muchachas con sus yutakasa yucata yucatas lo que no me gustó es tanto olor a marisco frituras aceite todo eso yo creo que orden voy a echar un buen baño porque voy oliendo aceite es que déjenme contarles un secreto mi mamá nosotros le decimos que mi mamá tiene olfato de perro no les miento amigos puede estar a 10 metros algo y todo lo huele todo todo en serio incluso en mi casa está aquí huele a no sé qué yo hay que barbara o luego voy a cocinar y saco carne del congelador y huele muy feo la carne y mi papá dice tu mamá que barbara pero es que tiene olfato de perro amigos en serio eso sí sí desde que nosotros éramos niños siempre ha tenido ese olfato mi mamá entonces obviamente en el matsuri que hay muchos olores y luego nosotros ya estamos acostumbrados pero ellos casi no y si mamá es que huele mucho a pescado y aceite el aceite y luego dice que el calamar olía que a la azúcar olía a solacos y el calamacito hoy sí el calamar asado como no están acostumbrados al olor por eso antes de méxico y huele a chicharrones hay pollos asados y aquí pulpo asado y huele casi a axila el aceite con pescado y luego había hot cakes de repollo no queda hasta con huevo crudo y arriba los economíaquis oigan pero lo que me dio mucha risa fue el que vaca amigos ay no yo no lo superó ni yo me puede comprar uno porque mi papá me contagió yo la verdad no soy tan fijada la verdad pero entonces vamos a comprar el que va y mi papá mira dice está agarrando dinero dice y está agarrando las tortillitas esas y si entonces mi papá dice a ver y se puso mi papá bien ser y se le quedaba abierto y yo que papi no es estoy viendo nada más las porquerías que haces y luego había como tres personas en frente de nosotros y mi papá veía y luego el tipo se agarraba la nariz así no así como que le picaba y volteaba la tortillita de harina y luego le pagaban y agarraba el dinero y lo vaciaba y volvía a voltear la tortilla y mi papá dice no no yo no quiero nada y dice no 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 me dio asco y yo me iba a comprar a mi que va pero pues ya vi y dije yo no pues si tiene razón ya ni yo me atreví a comprar a mi o sea que son extranjeros son japonés de los cochinos Pues esos eran turcos, no quiero decir que todos los turcos sean cochinos, pero eso en específico, por lo general las veces que yo he venido a comprar el kebab siempre hay dos turcos, uno el que cobra y otro el que cocina, las veces que yo he venido, pero aquí nada más era un muchacho solito, y si no tenía ni guante, ni un trapito, ni nada, así como ibas, agarraba y se hacía la nariz así y volvía a voltear la tortilla. Pelé a gripo creo. Yo creo. Bueno, pero ya conocí a un auténtico matsuri, lo bueno fue que a mi mamá el Tyler Ramen le encantó, eso fue lo bueno. Y así estaba rico. Sí estaba rico, ¿no? Ya, no le da más, no. Ah, y el elote también te gustó. Ah, el elote sí, muy sabroso, muy dulce. Es que mi mamá como que no se atreve a probar tantas cosas, o sea, ella las ve y, ay no, no, todavía no las prueba, pero como que no se animan, mi papá tampoco, así como que, no, no, mejor no. Me preguntaba, ¿qué es esto? Y yo, eso, ah, no, no, mejor no. Y se fue por las brochetas de carne, como era carne, pues eso sí, ¿no? Estaba regular, no, que si estaba muy buena, ¿eh? Ay. Como para que no sea por otras cosas. No, ya no. Es que estaba dura la carne. Es que mi papá también es Don Repelidos, ¿eh? Eso sí. ¿A poco no? Me peló de morir. Yo nada más me partí de la resta. Ahora vamos a esperar al de mi ciudad, que ese es más chiquitito, dice yo, va, híjole, otra vez. No, a lo mejor que me lleven a las flores, o sea, miren. No, pero sí vamos ahí. La verdad, sí, sí. Vamos ahí, porque sí me gustaría ver el de ahí, el del pueblo. Ah, va. Le voy a una pinza aquí. Ándale. Papá, qué bárbaro, amigo. Estábamos hablando que ballenas se van a levantar temprano para irnos a pasear. Y dice mi mamá, ay, sí, dice, mañana temprano me das café para que se me quite lo tonto. Que ahí se veía, papá. Eso ya no se quita. Aunque tome café ya no se me quita. A los ojos. Amigos, ya llegamos a casita, tiene ratos. Vean qué hora es, las 12.20 de la noche. Mi papá Don Sin Rostro y yo platica y platica y platica. Mi mamá pues ya está descansando porque mañana vamos a madrugar, pero ya es súper tarde, por eso siempre ando ojerosa. Incluso no he podido subir video porque no he podido terminar de dar mil perdones, amigos. Pero bueno, ya hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy, ¿verdad? Ya. Muy bien, por favor, haz un video. Ay, ok, ok. Así que muchas gracias por acompañarnos en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos cuando, papi? Para la próxima. Ok, bye, bye. Mátame. Mátame. Bye, bye. Mátame. 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 Gracias.